Y es que la protesta se vivió en casi todos los lugares donde la fiscalía tiene sede, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, tuvo su sello regional por las rimas de las consignas, pero en todas partes la misma indignación. Eduardo López Júquer. ¡Fiscal corrupto! ¡El pueblo no es tan bruto! ¡Fiscal corrupto! ¡El pueblo no es tan bruto! En Medellín, centenares de antioqueños con linternas, pancartas y figuras alegóricas a venenos letales marcharon desde el Parque de los Deseos hasta el búlquer de la fiscalía después de recorrer la avenida Carabobo, la calle Barranquilla y la autopista. Exigiendo la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez por todos los casos de corrupción, por toda la maldad que se ha entretejido en el país, siendo el cómplice directo. Debe renunciar por respeto a la ciudadanía en Colombia. ¡Haz el signo! ¡Haz el signo! ¡Haz el signo! En Cali, la plazoleta del centro administrativo municipal, frente a la sede de la fiscalía, fue colmada por decenas de vallecaucanos que expresaban su indignación y repudio por el caso Odebrecht y las muertes que han ocurrido. Con Odebrecht nos han tumbado a todos los colombianos. Es una vergüenza para este país que siga ejerciendo a la fiscalía, alguien que está comprometido en tan nefastos y vergonzosos crímenes. ¡Fuera fiscal! ¡Fuera fiscal! ¡Fuera fiscal! ¡Fuera fiscal! Exigía la salida de Néstor Humberto Martínez. Hoy, el fiscal general de la nación no es premio de garantía y constituye una falta a la moral colombiana. Que renuncie el fiscal general de la nación. Es un corrupto. En las tres capitales y con menor intensidad en otras ciudades medianas e incluso pequeñas, se evidenció el rechazo al fiscal actual. Las sospechas alrededor de las muertes de testigos en las investigaciones por la corrupción de Odebrecht, pancartas, dumbis y cánticos alusivos a envenenamientos... ¡Haz el signo! Así lo demostraron.